Tenemos una superficie horizontal, en una tenemos un cuerpo de masa 5 kilogramos y en otra otro cuerpo con la misma masa. Y de los dos tiramos con una fuerza de 100 N. Vamos a suponer que en este caso no hay rozamiento y en este sí hay rozamiento. Entonces, si hay rozamiento, tenéis que saber el coeficiente de rozamiento. Vamos a poner que es 0,1. ¿Cómo? Sí, si hay rozamiento te lo tienen que dar. Ahora, entonces, si no hay rozamiento, no tiene. Si no hay rozamiento, tenemos fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos que R menos P es 0, N es P, así que R es la masa por la gravedad. Y en el eje X tenemos solo la fuerza con la que tiramos, que tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Con lo cual, podemos saber la aceleración dividiendo nada más la fuerza entre la masa. En este caso, la aceleración sería 20, digo 100, entre 5, que es 20. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si tenemos rozamiento? Si tenemos rozamiento en el eje Y, no pasa nada. La normal en la masa por la gravedad. Pero en el eje X tenemos la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Entonces, en el eje X, la fuerza que yo estoy aplicando menos la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza es 100. Y ya hemos visto que la fuerza de rozamiento es mu por N. Mu es 0,1 y N es M por G, sería la masa por la gravedad. Y eso tiene que ser igual a la masa que es 5 por la aceleración.